Ilegalizar los partidos independentistas es... No, está hablando de Podemos. No, no, no. Ha dicho Podemos. Yo voy a intentar explicar lo que yo entiendo con estas palabras. Los partidos independentistas desde mi punto de vista deben de ser ilegalizados inmediatamente, según mi punto de vista. Porque no podemos seguir con este... Estamos permitiendo a esta gente que hagan lo que les da las ganas realmente en España. No podemos explicar como unos señores que cogen lejía y limpian una plaza donde ha estado la señora Rimadas dando una charla y lo limpian la plaza con una alejía, con un desprecio absoluto, una falta de respeto, un machismo absoluto y le seguimos dejando... Y podemos, perdónenme, Juan, podemos tolerar a partidos que defienden, que se pinten esvásticas en plazas o en monumentos dedicados a personas que han muerto defendiendo determinadas ideas que no concuerdan con las suyas. No, no, pero yo solamente le estoy diciendo que hay una cierta permisividad en cierto sentido. Es lo único que le estoy diciendo. No podemos permitir que la gente se queme la bandera de España. No podemos permitir que se queme la fotografía del rey de España. No podemos permitir, esa cosa es una falta de respeto. No podemos permitir... Pero vamos a ver, déjeme acá. No podemos permitir Dios tiene vagina. No podemos permitir Dios tiene vagina. Eso es una falta de respeto a los cristianos de este país. Y no les podemos permitir. Acaba de ver usted un vídeo de Fernando Paz. Bueno, estoy hablando de alianza de la senadora por detrás y un signo fascista. En la mesa de delante. Y lo que le parece mal es que no sé quién es chilejía. Es que me parece una cosa del siglo pasado. Las palabras de ese señor no me identifico. Yo no me identifico con las palabras de ese señor. Pero las condenas. Totalmente. Voy a decir una cosa. Hoy es que el Día del Padre, de hecho, aprovecho para felicitar a todos los padres. Hay que fomentar la paternidad. Hay que fomentar que lo alienazcan porque si no... Pero le estamos preguntando otra cosa. Dejame, escúchame, ¿no? Escúchame. Esto es un matiz. Lo que le estamos preguntando es si usted está de acuerdo o no con que la homosexualidad se puede curar. Y hay que curarla. Y hay que legalizar determinados partidos. Y esos símbolos fascistas que aparecían allí, pues, delante de la mesa en la que estaba Fernando Paz. Ese señor, ese señor, yo creo, desde mi punto de vista, sus argumentos son un tanto muy tristes. Desde mi punto de vista, no se puede hablar así de los demás. Yo creo que, yo, lo que me caracteriza a mí es el respeto de todo el mundo. Hay que respetar a todo el mundo. Lo que si uno pueda hablar de un colectivo, con este desprecio. Desde mi punto de vista. ¿Le preocupa? ¿Le está preocupado por el machismo? Porque ha dicho usted que hay un gesto para el machismo. ¿Cuáles son las propuestas de Vox para combatir el machismo? Hombre, tampoco no podemos permitir, ¿no?, el feminismo nazi que se está produciendo últimamente. Pero, ¿cuáles son las propuestas? No, no, no. ¿Cuáles son las propuestas? Pero, déjenme acabar. Déjenme acabar. ¿Cuáles son las propuestas? Vox condena todo tipo de violencia. Pero, más allá de la condena, ¿cuáles son las propuestas concretas? No, pero que yo no le voy a hablar de las propuestas. Yo le estoy hablando en punto de vista a Vox en la mano de la condena ejemplar a toda la persona que va a tratar de una mujer. O sea, cuando uno se mete en política, lo hace para contar soluciones. Yo no sé decir cuál es el problema. Ni que es un militante. Yo no soy un político. Yo no soy un político. Yo no soy un político. Yo entiendo que se os ha caído el Juanjara y ahora toca a un militante de base. Yo no soy un político ni un intelectual. Habláis vosotros que tenéis todos los títulos del mundo. Yo tengo mi humilde opinión. Es un militante de base. Desde hace dos días que le estamos tratando como si fuera un responsable de un partido político. Ya que ha salido el Juanjara, ahora siguiente asalto con Bertrand. Vamos a ver, voy a ir contestando desde mi punto de vista que yo no soy de Vox. ¿Una esvástica? ¿Seguro? Ni en pintura. Pues sí, muy seguro. Muy seguro. A lo mejor podemos hacer el chequeo. A ver si todos decir lo mismo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Primera pregunta. Esvásticas. Ni en pintura, ni a mil kilómetros y condenado todo partido que lleve una esvástica. Comunismo. Único régimen que ha asesinado a más gente que el nazismo. Único régimen que ha asesinado a más gente que el nazismo. Ni en pintura. Partidos que van en contra de la Constitución fuera del sistema constitucional. ¿Cuál es la duda? Francia es democrática. Alemania es democrática. Francia y Alemania han expulsado de su sistema de partidos a aquellos que van en contra las reglas del juego. Porque quien va en contra de las reglas del juego no respeta la democracia. Partidos separatistas han sido expulsados. Partidos radicales y jadistas han sido expulsados. Las reglas del juego democrático en España no prohíben que un partido por ejemplo sea federalista. Claro. Y se presente con una opción federalista y después del... Esquerra es federalista. Que ha montado un golpe de Estado. Bueno chico que tiene que ver eso. No te estoy hablando de eso. Aquí tiene que ver que ha montado un golpe de Estado. A ver vamos a ver una cosa. Tú acabas de decir. No porque es que los países hay que ilegalizarlos. Oye te vuelvo a decir, el juego democrático en este país permite que haya partidos que tengan opciones federalistas. Pero los partidos independentistas son democráticos. Pero los partidos independentistas son democráticos. Claro. Si lo hacen democráticos... Si lo hacen democráticos... Si lo hacen democráticos... Si están maltratando a los catalanes que no piensan como ellos. Pero es que no puede. No puede. No puede realizar una filosofía. Yo tengo como... Yo tengo como cien correos. Yo no quiero. Me da la sensación de que la gente se cree que soy alguien importante de Vox. Yo no soy de voz, pero me escriben gente en Cataluña y me dicen, es que yo vivo en anonimato, tengo un vecino que me hace... Y digo, pero yo le estaba enseñando el otro día a un amigo, digo, madre mía, ¿cómo puede estar viviendo una persona en estas condiciones en su país? Y lo estamos haciendo, como si nada, eso es lo normal. Oye, y solamente por aportar algunos datos. Se ha soltado en la mesa que con este sistema, que las Sino están entrando inmigrantes en España. Azato Cerrado, 31 de diciembre de 2016. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? 5 millones... Tú has dicho que tal y como estamos no entra nadie, que no se está permitiendo que entre nadie. ¿Quién ha dicho eso? 5 millones 53.887. Y a ti la letra de este virus que nos salta a todos menos a ti, no pasa nada. Si yo le digo que vais a constituir otra agencia de verificación de noticias para decirnos... No, hombre, pero si es que estamos todos aquí... Sois tan demócratas que lo que no os gusta lo expulsáis. Eso sí, lo que os gusta, aunque sea inconstitucional. Sigue hablando muy rápido para que no te pueda contestar. Y me da mal que si le vale lo que ha entrado en el último año, 56.000. Menos mal que no nos va permitiendo que entrenar. ¿Cargarse el sistema de autonomía es anticonstitucional o no? Vamos a ver. ¿Cargarse el sistema de autonomía es anticonstitucional o no? ¿Cargarse el sistema de autonomía es anticonstitucional o no? Es constitucional, sí. Pero lo que no se puede permitir es la que se atarde se hace. Yo soy Carlos Cuesta. Tú modificar la Constitución por el sistema que tiene el de reforma a la propia Constitución, claro que es constitucional. Montar un golpe de Estado para derrocarla a través de las instituciones de la Generalitat no es constitucional. Pero no hay ningún partido electoral, que es de lo que vosotros estáis hablando. Los partidos que lo han comandado pueden ser ilegalizados por la ley de partidos. Pero es que hablamos de cosas distintas. No, no. Es que una cosa es ilegalizar un partido que ha cometido un delito y otra cosa es ilegalizar una filosofía que puede ser defendible por los cauces democráticos. Decir, vamos a ilegalizar a cualquier partido independentista es una cuestión dictatorial. Decir, vamos a ilegalizar este partido porque hay una decisión judicial que dice, que ya veremos cómo queda, que se ha sublevado y ha apuntado uno una rebelión, es una cuestión distinta. Lo que se está hablando es de eso, de lo que se está hablando es de eso. Partido que ha encabezado un movimiento delictivo, partido que se va afuera. Pero hay un candidato y un candidato al Congreso que es ilegalizar un estímulo y ha apuntado 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 y ha apuntado. Porque cada uno puede defender sus ideas dentro de la legalidad. Bueno, Carlos ha dicho que habría que ilegalizar al Partido Comunista. No, no. Dentro de la legalidad. No, Carlos, has dicho que habría que ilegalizar. Si queréis, hablemos un convoluto con todas las palabras. Lo que yo he dicho es que solamente hay un régimen que ha asesinado a más gente que el nazismo. Si queréis combatirlo es cuestión de mirar la historia. Más de 100 millones de muertes. Queremos prohibir que yo quiero prohibir el nazismo. Yo lo quiero prohibir. En Estados Unidos está prohibido el Partido Comunista. No pasa nada. Tiene una democracia perfectamente consolidada. ¿O es que vamos a dudar de la democracia estadounidense? Pero, Carlos, eso lo dices para legitimar a un señor que ha salido, que va por el Congreso a Vox y que sale a dar su speech con una cruz celta, un símbolo nazi. A ese señor te refieres al mismo con el que empezó mi intervención diciendo que no comparto absolutamente nada de él y que me produce espasmos lo que dice. Pero si es la necesidad de poner aquí la comparación entre el nazismo y el comunismo como si hubiera... Es que si tuviera... ¿Sabes lo que pasa? ¿Que da la sensación? Es legítimo que tu candidato nos ha salido. Pero a mí me gustaría... Vengo aquí solo contestar lo que tuviera. Si esto parece que somos demócratas. Si esto ha sentido el debate. Si esto ha sentido el debate. A ver qué es parece... Modelo botijo. A ver qué es parece. Hablando de botijos. Nos vamos a un bar. A ver qué es parece esto que van a ver. Porque en un pueblo de tradición...